5 4 3 2 caramelos y bolitas estamos en nuestros miércoles de ajedrez electrónico estamos tratando de mejorar un poco la manera como ponemos las partidas espero que esté funcionando y en esta ocasión me han pedido mucho que platique sobre una partida que jugó un gran maestro chileno que se llama pablo salinas contra anderson que no sé de dónde puede ser de noruega o de dinamarca o de suecia por ahí y que jugaron en la copa mundial en 2021 se considera esto la inmortal chilena por cómo jugó el buen pablo salinas que es un fuerte gran maestro chileno de la nueva generación y vamos a tratar de ver una segunda partida si da tiempo si no lo haremos en otra ocasión que es una partida que jugó el gran maestro mexicano jose gonzález nada menos y nada más que contra spielman que creo que fue candidato campeón del mundo en algún momento esta partida se jugó en turín en 2006 me parece en la olimpiada y jose demostró que tiene una gran categoría que es un fuerte gran maestro creo que hoy reside en en barcelona y cuando lo conocí era maestro internacional nos conocimos me parece cuando rusec estaba jugando un match por el título nacional y por el campeonato mexicano en este en el club méxico yo no lo conocía a jose platicamos un rato muy buen tipo muy muy capaz buena muy buena persona muy buen amigo y este y después eventualmente se fue a vivir a yucatán a mérida y creo que estuvo dando clases a jugadores como leon hoyos y barra cham y alejandro preve que ya falleció fue el impulsor del torneo carlos torre por un lado y por otro lado el creador de la escuela de alto rendimiento de yucatán sin mal no recuerdo que pues tiene un hombre muy pomposo pero era en realidad un salón con unas mesas de ajedrez y con jugadores de alto nivel como lo como el maestro internacional como el gran maestro internacional jose gonzález no entre otros no está por ahí este hay otras huertas el maestro internacional huertas que lleva muchos años viviendo en mérida que también ha dado clases ahí no y eventualmente después de qué sé yo 15 20 años de escuela patrocinada por preve y amigos se consiguieron dos títulos uno de ibarra cham y hace relativamente poco y otro hace unos años de uno de los talentos más importantes que es manuel león hoyos no que vive en eeuu se estudió en una universidad estadounidense con una beca deportiva con la con donde que susan porgar le otorgó que le consiguió y eventualmente tiene una carrera creo que en economía y creo que trabaja en boston puede ser en algún lado de esos bueno vive en eeuu y trabaja allá y juega eventualmente ya no juega como antes porque pues ya tiene familia ya es otra cosa pero en fin vamos a ver entonces primero la partida que se llama la inmortal chilena donde pablo en la copa mundial pablo salinas hace una partida fuera de serie ¿no? la partida empezó de la siguiente manera voy a poner el este bueno vamos a verlo así las blancas jugaron caballo f3 pablo salinas lleva negras d5 e3 caballo f6 c4 c6 parece una semislava caballo c3 e6 b3 el blanco debería jugar ¿no? eventualmente un d4 ¿no? que es lo típico pero bueno juega al fil d3 y d4 y estamos en una semislava típica ¿no? este jugó en roque pablo jugó en roque corto dama c2 caballo bd7 al fil e2 b6 en roque miren b6 es una jugada que hay que hacer muchas veces porque el alfil en las aperturas de peón dama muchas veces queda encerrado en c8 si ustedes leen a grau tiene un capítulo incluso que habla del ominoso alfil el ominoso alfil es este alfil porque en las aperturas de peón dama se queda muchas veces encerrado entonces hay que tener mucho cuidado ahí entonces b6 es una alternativa para tratar de sacarlo ¿no? juega en roque al fil b7 y bueno el negro está esperando yo creo jugar c5 en algún momento quizás va a jugar torre c8 dama e7 torre acá y torre a d8 y c5 ¿no? vamos a ver como jugó jugó alfil b2 dama e7 torre a d1 y acá pablo salinas juega torre a d1 ¿no? una jugada natural y típica es torre a c1 torre a c8 perdón en lugar de torre a d8 pero bueno salinas tendrá sus ideas en ese sentido no es mala ¿no? las torres están conectadas es una posición de apertura jugable en ambos casos ¿no? el blanco jugó torre df a e1 torre df a e8 contestó salinas sacó el alfil a f1 el blanco y probablemente el blanco vaya a jugar un g3 para jugar un alfil g2 y vamos tiene una posición jugable y no pasa nada ahí está bien aquí le jugaron finalmente c5 ¿no? y entonces fíjense una de las ideas primordiales del ajedrez a todos los niveles es la tensión central ¿no? en este caso la tensión central se plantea en estos cuatro peones ¿no? y cuando se cambien bueno muchas veces les voy a decir lo que dice Frey lo he dicho muchas veces pero va de nuevo muchas veces hay que aguantar la tensión mantenerla los jugadores menos fuertes más débiles en muchos sentidos enseguida buscan cambiar ¿no? piensan en comer o piensan en comer porque están desesperados por hacer cambios ¿no? muchas veces los jugadores fuertes te aguantan la tensión otro rato no quiere decir que siempre haya que aguantar la tensión en ocasiones habrá que hacer las jugadas ¿no? o sea y capturar bueno aquí le jugó c por d5 e por d5 y jugó g3 bueno pareciera que es una buena idea porque ahora ya el alfil va a ir a g2 y va a presionar quizás un poco ¿no? pero aquí Pablo jugó torre de d a c8 posiblemente si hubiera jugado antes torre a c8 no sé si esta posición se podría haber dado pero de alguna manera habría tenido un tiempo de ventaja ¿no? bueno ahora hay ideas como peón por peón y la idea es jugar alfil a b4 y bueno y si peón por peón la dama se va y entonces va a tener un peón aislado ¿no? entonces este juega alfil h3 que bueno es una idea simpática ¿no? porque el alfil está clavando en cierta manera el caballo de d7 y bueno este hombre jugó entonces c por d4 y yo no sé bueno probablemente si jugaran c por d4 el peón queda aislado y entonces estamos en una posición más o menos pareja donde hay que quitar la dama ¿no? posiblemente bueno quizás no haya que quitar la dama quizás pueda jugar caballo e4 y si caballo por caballo peón por ¿no? eso puede ser ¿no? o sea si juega así jugamos caballo e4 ¿no? y ahí aguantamos y ahora amenazamos alfil acá ¿no? y puede ser puede ser es una idea interesante que habría que tener presente pero bueno aquí jugó caballo por d4 y le jugaron alfil b4 y ahora fíjense como hay presión sobre el caballo clavado y también dos veces clavado porque acá hay una torre y aquí está la dama entonces el caballo ahora sí aunque es una clavada relativa no se puede quitar fácilmente bueno aquí jugó caballo de d a e2 tratando de aguantar la tensión y aguantar la clavada y caballo e4 y ahora fíjense tengo una dos tres piezas atacando y si tiene una dos y la dama tres piezas defendiendo muy bien hasta ahí va bien pero ya empieza a haber mucha presión ¿no? entonces aquí jugó a tres curiosamente y que eso es lo increíble del ajedrez el ajedrez de veras tiene situaciones increíbles el blanco tenía una jugada espectacular y la jugada era dama por caballo que es increíble ¿no? si peón por dama torre por la dama se quita no sé quizás acá torre por alfil por caballo caballo por torre por alfil por dama por y esta situación bueno quita la torre y esta situación a pesar de tener torre y alfil contra la dama si la tiene una torre en séptima va a poder presionar no hay mates no hay cosas así terribles para las blancas y posiblemente esta posición si no es pareja este dar algunas posibilidades a las blancas de seguir luchando ¿no? pero es que era muy difícil de ver esa jugada ¿no? dama por caballo no sé no o sea entiendo por qué el blanco no la vio no es fácil de ver ¿no? este y entonces aquí en esta situación estoy pensando que a ver qué pasaría si juega dama por caballo dama por dama caballo por dama alfil por ¿no? ah es que tiene caballo acá atacando acá atacando acá y atacando acá es una pena bueno el caso es que en esta situación no no después de caballo acá no jugó dama por caballo jugó a 3 que es una jugada que parece natural y aquí yo podría decir que juega el negro y gana ¿no? pero hay que ver todo lo que sigue ¿no? la verdad es que pablo jugó muy inspirado pablo salinas hizo una gran partida y acá jugó caballo por f2 que es una jugada temible ahora si rey por caballo puede seguir jaque rey acá bueno rey acá también se puede rey acá y yo no sé si esto ya casi se acabó ¿no? con este peón arriba ¿no? amenazando jaque acá no eso está horrible ¿no? fíjense como el alfil ya ahora juega amenaza mates está horrible ¿no? esto es una situación espantosa ¿no? entonces no se puede comer el caballo jugó peón por alfil le jugaron caballo por h3 jaque el rey se quitó a f1 y dama por e3 amenaza mate en una que hay que pararlo ¿no? bueno jugó dama a f5 deteniendo el mate ¿sí? y le jugaron caballo a f6 muy bien le atacaron la dama y aquí empiezan los fuegos artificiales caballo a g4 no se puede desde luego dama por caballo porque esto es mate ¿no? no se puede alfil por dama porque se sigue caballo por alfil mate moped y entonces bueno no se puede comer la dama es intocable y jugó torre d3 y después de ese primer sacrificio de dama que no se puede comer le jugaron d4 pero d4 tiene esta idea de dominar las casillas negras si ahora juega torre por caballo por es mate ¿no? no es increíble entonces en esta posición ya en la desesperación absoluta porque no parece haber nada jugó torre de e a d1 que parece que resuelve todo porque ahora que jugamos si jugamos caballo por h2 jaque el rey juega acá por ejemplo yo creo que esto también se ve fuerte ¿no? caballo jaque este juega acá dama por jaque me estoy comiendo todo ¿no? porque está clavado bueno pero aquí pablo encuentra como rematar ¿no? después de esta brillante partida y de ataque juega dama g1 jaque no se puede tomar con rey porque está el caballo tomó con caballo pero al tomar con caballo hizo que la torre se valorara y ahora el rey no puede salir ni aquí por el caballo ni aquí por la torre y le jugaron caballo por h2 jaque mate moped gran partida me cae que gran partida de pablo muy bonita muy bien jugada este si es una partida que podría ser la inmortal chilena yo creo que el remate es relativamente como diría Rusek este más o menos rutinario pero muy bien jugada un ataque llevado así con toda la plenitud no tuvo ninguna chance el rival felicidades a pablo por una gran partida y este y bueno eso habla que también el ajedrez latinoamericano tiene ejemplos importantes que se que que debemos tener en cuenta porque un ajedrez las ser de cualquier país da lo mismo ¿no? lo que importa es como juegues ¿no? gran partida gran partida de pablo bueno muy bien y ahora simplemente quiero terminar con una partida entre jose gonzález gran maestro como les decía gran maestro mexicano y un jugador que no es poca cosa que es spillman que se jugó en la olimpia de turina después de la partida spillman hizo un par de comentarios al respecto se los hizo a jose que jose alguna vez los nos lo comentó cuando la revisamos con él y era que fue un mal día en la oficina para spillman ¿no? pero jose mostró un notable entendimiento de las posiciones no por nada es gran maestro juega muy fuerte creo que colabora de pronto para alguna revista como peón de rey debe estar dando clases allá quiero creer no sé qué está haciendo está un poco retirado del ambiente del ajedrez mexicano entonces no sé qué está haciendo ¿no? pero bueno la partida fue así de cuatro jose lleva blancas contra spillman negras d6 e4 caballo f6 caballo c3 g6 una india de rey caballo f3 al fil g7 al fil e2 muy clásica en roque en roque c5 que es una idea del rompimiento del centro y d5 ok esto se habrá jugado muchas veces es una idea de rey caballo a6 h3 para evitar el brinco del alfila g4 que es muy incómodo en la india de rey juega caballo c7 y a4 muy bien jose impide el b4 en algún momento si le juegan a6 para jugar b4 va a jugar a5 y entonces el b4 jamás se puede hacer un tema táctico típico juega 6 y miren en la india de rey hay que saber muchas cosas porque cuando se juega a6 este peón va a quedar retrasado y eso puede ser un punto de ataque interesante peón por peón juegan d por e6 caballo por e6 y bueno el caballo tiene algunas ideas ahorita no puede entrar a muchas casillas pero vamos a ver al fil c4 a6 dama d3 no se puede jugar b5 de todas maneras dama c7 y torre df a d1 ven como jose que entiende muy bien de ajedrez dice ahora voy por el tu peón torre d8 muy bien defendiéndose y al fil a g5 una idea típica de la india de rey es como la variante aberbach que el alfil va a g5 y ahora la idea es que está clavado el caballo le quieren jugar un caballo de 5 atacando a la dama y atacándole aquí y andar estaría perdiendo pieza prácticamente no de hecho podría ser alfil por caballo alfil por alfil caballo de 5 y ahora hay que quitar la dama y no puede venir acá para defender porque está en el caballo entonces se perdería pieza no bueno aquí jugó caballo por g5 casi necesaria y caballo por g5 y ojo porque ahora la amenaza es sobre el punto f7 ahora alfil e6 desde luego no sirve por alfil por alfil peón por alfil caballo por o sea si alfil acá comemos con alfil después tomamos con caballo y atacamos ambos y ganamos la calidad no entonces jugó torre d7 que estoy seguro que espilma en esta posición ya le empezó a desagradar a desagradar totalmente porque si defiende pero ahora el alfil no juega entonces jose jugó dama f3 con la intención de que ahora la idea de jugar caballo a d5 puede ser muy peligrosa sí porque bueno de hecho este si cabe por caballo tengo alfil por caballo voy a tener tres piezas contra el punto f7 no que van a ser el alfil el caballo y la y la dama no entonces tiene un montón de problemas y acá jugó h3 y que jugar jose jugó muy bien esta partida jugó e5 muy bien si peón por alfil se puede jugar peón por caballo es una posibilidad y ataque al alfil y sigue la presión sobre este punto no con el alfil tiene un caballo de 5 que va a ser terrible por caballo de 7 jaque y entonces aquí también perdido jugó peón por peón de por e5 torre por e7 torre por de 7 perdón alfil por de 7 y caballo de 5 primero y ahora que juega también haces caballo por caballo no y por ejemplo si juega dama de 6 para defender hay quizás este caballo por atacando a la dama y si rey por pues tengo caballo por jaque no con el alfil y si así está para defenderse pues tengo este jaque y me zan por la dama no entonces esta presión creo que está perdida y jose jugó muy bien cada dama por peón jaque el rey se quitó y dama por g6 y ahora amenaza mate y si peón por caballo pues sigue jaque o bien y después de rey acá alfil por caballo jaque y no se puede jugar acá porque esto es mate qué partida le jugó jose a un spillman que que no es no es poca cosa eh bueno amenaza mate jugó caballo f6 para evitar el mate le jugaron jaque el rey se quitó jaque el rey se quitó única jaque se quitó jaque miren cómo se acaba con todos los peones si tiene una pieza de ventaja pero estamos en tiene tres peones por la pieza y el ataque se quitó y dama g3 la amenaza ahora es jaque ganando la dama no y que jugar aquí abandonó la partida no aquí abandonó que podía jugar acá que podrá jugar a ver qué pasa si jugamos torre acá bueno quizás este jaque es terrible no esté o bien perdón no aquí este jaque me parece que este es más terrible jaque no que jugamos no puede venir el rey acá tiene que hacer esta y esto es mate bueno partida brillantísima de jose que merece todos nuestros aplausos muy fuerte jugador jose este yo creo que es una de las partidas que debe recordar con mucho gusto y fue donde spillman creo que hizo comentarios en la partida con josé al final diciéndole al final le dijo bueno pues fue un mal día en la oficina no pero este pero bueno eso habla del talento que se tiene en latinoamérica en méxico y en nuestros países no no se tiene uno que llamar este gasparov ni karpov ni ningún nombre ruso para jugar bien al ajedrez no bueno lo dejo aquí gracias nos vemos la próxima amén